Bueno, estamos acá en Estados Unidos, el estado de la Florida, Miami Beach y en la intersección de Lincoln Road y Washington Avenue O sea que acá comienza justamente la parte más comercial de Lincoln Road Acá tenemos un cartel que se queda como la bienvenida a esta zona Ahí continúa Lincoln Road Ahí justamente pueden tomar los buses que los llevan al aeropuerto Recorren todo Lincoln Road hasta prácticamente la 80 Ahí tienen que tomar el Calling Express Que justamente termina su recorrido desde el norte al sur en este sector y después arranca en este sector Acá está el Bank of America como de referencia de esta zona de Lincoln Road Y tenemos estas esculturas que son de un escultor muy famoso Todo el mundo se saca las fotos y los recuerdos respectivos Bueno, y acá comienza este boulevard de Lincoln Road muy animado, con muchos negocios de todo tipo, color y especie Característico de Miami Beach Como verán hoy es un día sábado Ya está la gente caminando Es temprano, son aproximadamente las 7 de la tarde Pero bueno, se va animando el tema Una de las características que tiene esta avenida son estos árboles, por eso es un boulevard Y los árboles están colapsados de orquídeas de todo tipo Y ahí las llegan a ver Ahí van a ver las orquídeas que caracterizan a estos árboles Si yo voy más hacia adelante y sigo con el zoom abierto Me voy a encontrar con orquídeas de todo tipo Y con estas orquídeas vamos a finalizar este video